En México ya puedes contratar Netflix por 99 pesitos. Sin embargo, los usuarios que opten por esta forma de suscripción se van a tener que chutar varios anuncios en medio de sus series y películas favoritas. ¿Qué? ¿Qué? Además de eso, este plan no permitirá ver entre el 5 y el 10% del catálogo, ya que según Netflix hay licencias que no permiten exhibir comerciales en medio de ciertos contenidos. Películas como Crepúsculo, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, Virgen a los 40, La Momia, Volver al Futuro, además de series como House of Cards o The Walking Dead, se encontrarán bloqueadas dentro de la plataforma y marcadas con un candado de color rojo. Me descubrieron, no sé cómo, pero me descubrieron. Otras restricciones de este plan de 99 pesos es que solamente se permitirá usar la cuenta en un dispositivo a la vez y no tendrás oportunidad de descargar series o películas en tu móvil. Además, el contenido se visualizará a 720p, que es una calidad inferior a Full HD. Los anuncios durarán entre 3 y 15 segundos y saldrán al principio, durante y al final de las películas o series, pudiéndote chutar entre 4 y 5 minutotes de puro comercial en tan solo una hora. ¡Wow! Eso va a ser como ver televisión casi a la antigua, porque no va a haber forma de que los omitas. Y bueno, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Prefieren pagar besitos extra por el plan que sigue o ahorrárselos y ver los comerciales? Yo soy Nes y me gustaría ver tu comentario ahí abajo de lo que piensas acerca de esto. No olvides también suscribirte a mi canal del mismo nombre, darle like y compartir con tus amigos. ¡Nos vemos en el próximo video!